Goka, ¿qué tienes de assault rifles en el inventario? Ya lo tienes lleno, dices, ¿no? Se me hace. No, me sobra un espacio, pero rifles no tengo. ¿Rifles de asalto? Toma este, ya. Agárralo. Si te quepa, agarra ese, güey. No, 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 es para el Goka, güey. No te sirve a ti. Sí, pero es que es como, mira, dispáralo. Es de un solo tiro. Dispáralo. Es como un rifle de francotirador. Goka, dispara. ¡Lo trines equipado! ¡Ese es, ese es! ¿Ya viste? Es un rifle de asalto, pero es como un rifle francotirador por la cadencia de fuego que tiene. Es un arma que te va a servir. Debe, te voy a conseguir uno mejor luego. Deja, estás lloriqueando. De todas formas, te mueres. Pero, vamos, ya. A ver, te mueres muy al baño. Ahí te quedó. Ok, a ver. Misión. Carajo, a ver. ¿Circo de la muerte? No. La leyenda de... Arithal, de Moe, a Marley. ¿Cuál la hacemos? ¿Qué era? La más bajita. Hacerla rápido, güey. La semilla del futuro. Dice, solo sobreviviré al invierno si consigo plantar la cosecha bastante pronto. Pero no me quedan más semillas de flor de guadaña. No he podido obtener más de este que se cerró el Skatguli. Desde que se cerró. Quería conseguir semillas en las cuevas mientras cazaba slacks. Su vomito es fertilizante extraordinario. Es lo único que... lo único para lo que valen esos bichos. Si no tienes reparos en arriesgar tu vida y tu higiene personal para ayudar a un ciego, te recompensaré. Vamos a ayudar al buen... ¿Por qué marca ese signo de admiración, güey? ¿Cuál signo de admiración? Este. Este. Este, porque es el panel de recompensas. Aquí te dan misiones. Vámonos. Vamos a conseguir estas... Las semillas de... Las semillas de... Para... Si se acuerdan de TK, ¿no? Nuestro amigo ciguito. Que le falta una pierna. Y está medio ciego y casi nos vuela cuando nos conoció con una escopeta. Vámonos, vámonos. Ya saben llegar a Skatguli, ¿no? Es donde volamos la... Donde volamos la... La primera vez con dinamita a la puerta, ¿se acuerdan? Una como barricada. No, ven, se puede ser. Que para la otra controlan. Si para la otra no se controlan, no les voy a dar armas. Me voy a quedar con todas esas maravillosas armas que les di. Y escudos y todo para mí. Bueno, ¿no te voy a transportar? ¿Si me oyen o no? ¿Si me oyen o no? ¿Si? Bueno, pues no andan de gandallas completando misiones. Miren, aquí está ya algo. ¿Por qué está aquí? ¿Qué diablos es eso? He descubierto un maltrecho grabador de datos. Datos en poder de los bandidos de los datos. Son un... Son un... Síganle ustedes mientras Leo sigan haciendo la misión. Son un... Galimatías inútil. Pero puede que haya otros grabadores parecidos en el Scat Gully. Busca más y llévalos al panel de recompensas de Firestone. Bueno, ya encontré un grabador de datos. Y las flores que les dije que buscaran. Vamos a hacer las dos misiones que hay aquí en Scat Gully. Aquí se llama Scat Gully. ¿La recuerdan? La semilla del futuro. Ya sube de nivel, debe, porque aquí pese ese escudo. ¿Para qué les leo la misión si ni siquiera me ponen la atención? A ver, ¿qué tenemos que buscar? A ver, ¿qué tenemos que buscar? La semilla. Para que las plantas nos conmigo y seguimos pensando. No te hambre. No te haremos la semilla de hambre, ¿verdad? ¿Verdad que no? No te van a soltar armas chidas. DB, deja de retacarte el inventario, cabrón. Voy a agarrar una munición, amigo. ¡Tú generas munición! ¡Eres una cara de munición andante! DB, ya te equipaste con un escudo otra vez. Si no vas a usar el super escudo, mejor dáselo al... Aquí están, miren, estas son las flores de que no necesito buscar. Vengan a verlas. Esas de ahí. ¿Ya las vieron? Esas de ahí, son como rojas. ¡Verdad! ¡Verdad! Siguen buscando, siguen buscando las flores. Allá acá, acá arriba, está una. ¡Ay, no llegué! ¿Por qué se mataron? Debe una chinga. ¡Ataque! ¡Ataque! Ah, sí. Son del vendedor ese. Vigilen el espacio en su inventario, porque luego van a soltar el arma que traen equipadas y que levantan uno en el piso si está todo lleno. Vigilen el espacio en su inventario. Vigilen el espacio en su inventario. Vigilen el espacio en su inventario. No se cansen, cabrones. No se me cansen. Vigilen el espacio en su inventario. No se cansen, cabrones.